Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que yo no me lo esperaba, no esperaba que sucediera así de esta manera. Pensé que iban a dar un tiempito más a ver qué pasaba esta temporada, a ver cómo iba la cosa, pero no. De la noche a la mañana nos hemos enterado que Rob Pelinka ha renovado contrato con Los Ángeles Lakers y tendrá contrato con el equipo Angelino hasta el año 2026. Pelinka es una parte muy importante de las gestiones de Lakers realmente. Es quien toma muchísimas decisiones, a ver qué jugador se ficha, qué no, qué se va a buscar, qué no tanto, qué se hace con esos picks de draft que Lakers tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una pieza muy fundamental para el futuro del equipo Angelino. Vamos a hablar un poquitito de esto. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda un montonazo de verdad porque al estar ligado Pelinka hasta 2026, obviamente repercute en las decisiones futuras que tendrá este equipo por delante y el trabajo que tendrá Pelinka por delante. Vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión. Aquí dicen, el mandato de Pelinka, como dice el presidente de operaciones de baloncesto de los Lakers, continuará durante cuatro años más después de que las dos partes acordaran una extensión de contrato. Según Chris Hines, de Yahoo Sports, la extensión de Pelinka se extiende hasta la temporada 2025-2026. Es decir, hasta junio de 2026, Pelinka tendrá contrato. Es importante realmente ya tener en cuenta para ver lo que se viene de cara a las próximas temporadas para el equipo de Los Ángeles Lakers. Esta ha sido una temporada baja ocupada para la gobernadora de los Lakers, Shani Bass, en la configuración de la dirección a largo plazo de la franquicia. Derby Ham fue contratado entrenador el 3 de junio, reemplazó a Frank Bogle, quien fue despedido a final de temporada después de que los Lakers se perdieran en los playoffs. Ham fue contratado como para ver qué sucedía con el equipo y para ver si a este equipo de Lakers le podría dar un lavado de cara suficientemente bueno como para meterlos a playoffs una vez más. Veremos a ver qué sucede con eso. En medio de algunas especulaciones en las que LeBron podría jugar un último año de su contrato, el 4 veces me vi en la NBA, firmó una extensión, hace bien poquito eso también, y eso también tiene mucho que ver con la situación de Pelinka de cara a lo que se viene. 97,1 millones firmó LeBron James el 18 de agosto, que incluye opción de jugador para la temporada 2024-25. James y Anthony Davis ahora tienen contratos por la misma cantidad de años. Hasta el año 2025 LeBron James y Anthony Davis, si se quieren quedar los Lakers, pueden quedarse con el contrato que tienen ahora mismo. Hainz informó a principios de agosto que Pelinka le dijo a James que quiere que James se retire como Laker y prometió brindarle todos los recursos posibles para competir por un campeonato mientras está en la organización. Durante una conferencia de prensa al comienzo del campeonatamiento, esto hace bien poquito, ustedes recuerden, Pelinka habló sobre la posibilidad de usar las futuras selecciones de draft de 2027-2029 a través de un posible traspaso, pero dijo Pelinka que lo iba a hacer solamente si lo que llegaba a cambio era algo suficientemente bueno. Pelinka sabe que muy probablemente él esté ligado a Lakers durante bastante más tiempo, incluso con o sin LeBron James y a partir de eso Pelinka también se juega por allí su futuro porque en algún momento eventualmente Lakers tendrá que afrontar una reconstrucción y Pelinka quizás esté ahí. Pelinka es muy valorado dentro de lo que es la franquicia por algunas cosas que ha hecho. Es el primer campeonato que gana el Lakers, lo ganó con Pelinka a la cabeza también en el año 2020, después de muchos años, son los que realmente Lakers no encontraba el rumbo, no encontraba el lugar, incluso con LeBron James el año anterior, pero con Magic Johnson tomando más decisiones, al equipo le fue también muy mal y Pelinka supo darle a Lakers, digamos, esa identidad como para llevarse el anillo. A partir de eso, más allá de que las decisiones que ha tomado Pelinka últimamente, capaz que algún fanático o lo que sea no lo ve de tan buena manera, a partir de ese campeonato obviamente se ha ganado el respaldo de la asociación. Dice, la extensión informada de Pelinka es una señal de fe de Vaz en que tiene al equipo de nuevo en el camino de ser un contendiente a playoff. Tener a James y Davis saludables ciertamente ayudará después de que se combinaron para perderse 68 juegos la temporada pasada. Después de comenzar su carrera profesional como agente de jugadores, los Lakers contrataron a Pelinka como su gerente general luego del despido de Mike Katcha. Conservó su cargo de gerente general y fue ascendido a vicepresidente de operaciones en enero de 2020, algunos meses antes justamente de haber ganado el anillo. Los Lakers han llegado a los playoff dos veces en cinco temporadas desde que contrataron a Pelinka para trabajar en la oficina principal y ganaron el campeonato de NBA 2019-2020. ¿Pero qué es lo que se le viene a Pelinka por delante de a quién más? Pelinka tiene que tomar varias decisiones de cara a lo que se viene y son decisiones muy importantes realmente. Lakers va a tener una reestructura la próxima temporada como no la tiene hace bastante tiempo. Hace tiempo realmente que Lakers no tiene una agencia libre tan llena de decisiones que tomar en materia de agentes libres porque últimamente, más allá de todo, más allá de que Lakers, bueno, por ahí no le fue también el último año o lo que sea, en materia de contratos siempre estaba muy lleno de jugadores. El año próximo, apenas, apenitas, tres jugadores van a estar con contrato en Lakers y uno está por verse incluso porque veremos qué sucede con Demian Jones, si siguen o siguen en el equipo. Tiene opción de jugador como para quedarse o no. Veremos qué pasa. Pero después, más allá de eso, tenés a LeBron James con contrato, a Anthony Davis con contrato y nadie más. Bueno, Max Christie tiene contrato el año próximo. Estamos hablando de apenas 1,7 millones. Es poquito realmente el contrato que le han dado a Max Christie. Por lo que realmente no repercute demasiado. Veremos cómo lo hace Max Christie a lo largo de la temporada. Tenés a Austin Reeves que lo vas a tener que renovar. Seguramente también, veremos qué pasa con él. Es agente libre restringido, Austin Reeves, por ser novato. Pero el resto es todo un equipo que no tiene más que eso. Esos son todos los jugadores que tienen a LeBron James con contrato. Lo que ustedes están viendo por aquí en esta columna que dice algo. Tenés a Cole Swider que tiene contrato de doble vía, Scott Riven Jr. probablemente lo mismo. Veremos a ver qué sucede con ellos. Pero el LeBron James va a tener mucho espacio como para hacer cosas. Entonces, a partir de esto, Pelinka va a tener que tomar muchas decisiones. Porque Pelinka, el contrato de Pelinka llega hasta aquí. Incluso después que LeBron James y Anthony Davis se vayan del equipo o terminen contrato. A priori uno sospecha que se irán del equipo o veremos qué sucede. LeBron si se retira, si va a jugar con su hijo. No sé yo qué pasará con él. Pero veremos a ver qué pasa. Tiene un año más por delante LeBron y uno a opción de jugador. Es decir, se va si él quiere. Entonces, esto obviamente que repercute. Repercute y mucho realmente de cara a lo que se viene para el equipo Angelino. Porque reitero, Pelinka va a seguir aquí. Pelinka tiene un año más de contrato todavía por delante. Y sabemos que a Lakers le cuesta un poco despedir gente. No es algo que les guste mucho. Sobre todo porque la dueña no le gusta mucho gastar dinero. Es real. Y obviamente cuando vos despedís a alguien tenés que pagar indemnizaciones tenés que pagar igualmente lo que resta de contrato tenés que pagar el nuevo contrato de la persona que traigas etcétera, etcétera, etcétera. Así que Pelinka obviamente es normal que él se lo piense diez veces antes de traspasar esas rondas también que tienen. Porque claramente Pelinka va a tener que seguir haciendo el trabajo reitero, cuando ya LeBron y Anthony Davis quizás no están ligados al equipo. Pero más allá de esto dependerá mucho de lo que pase esta misma temporada. Si a Lakers le va bien bueno, Pelinka tendrá como para trabajar de otra manera y ver qué vuelve y qué no de cara a la próxima temporada si a Lakers le va mal. Bueno, esa será otra instancia completamente diferente. Lakers va a tener a día de hoy unos 30-32 millones de dólares para gastar en agencia libre. Una agencia libre que la verdad pinta más o menos buena no espectacularmente buena pero bastante buena como para reforzar el equipo de una gran manera. Hay jugadores de rol interesantes como para atraer a Lakers y que el equipo funcione de otra forma. Hay alguna estrella que podría ser Kyrie Irving de la que se habla muchísimo también que podría ser beneficioso también para el equipo eventualmente. Veremos también qué decisión toma Pelinka en ese aspecto en ese apartado con la tranquilidad ahora de saber que tiene Pelinka contrato unos cuantos años más a ver cuál es la decisión de Pelinka. ¿Qué hace Pelinka? ¿Va a tener todo ese dinero que tiene Lakers para gastar en una estrella? ¿Lo va a repartir en tres o cuatro jugadores de rol que puedan dar un salto de calidad al equipo? Esa será una cuestión interesante. ¿Quiénes se quedan de estos que están aquí Westbrook se quedará? Si Westbrook hace una buena temporada capaz con un contrato más acorde un contrato no sé de 15 millones o algo por el estilo quizás se quede o no o es imposible completamente bueno será una cuestión que seguramente veamos a lo largo de la temporada Patrick Beverly se quedará o se irá del equipo dependerá mucho también de lo que haga esta misma temporada Beverly tiene como 33 años Lonnie Walker Lonnie Walker importante es Clutch es Clutch Sport o sea estás representado por la agencia de LeBron James y compañía importante tener en cuenta también se quedará no se quedará dependerá mucho de su temporada al igual que lo de Kendrick Nunn que veremos a ver qué tal está Schroeder un poco lo mismo se quedará no se quedará Thomas Bryan y el resto Toscano Wayne and Gabriel Jay Huff Matt Bryan bueno todo eso obviamente dependerá mucho de lo que suceda este próximo año después tenemos un Austin Reeves que la verdad es un jugador más que correcto que seguramente quiera renovar por algún cierto dinero medio importante no va a renovar máximo dinero por el estilo pero capaz que unos 7 o 8 millones se puede llegar a llevar dependiendo de cómo sea esta próxima temporada para él lo veremos a ver cómo le va y más Christie eventualmente también habrá que ver qué hace porque el Lakers tiene esta mañía no sé bien por qué de dar contrato a los rookies solamente por dos años entonces esto te puede llegar a complicar como pasó con Horton Tucker que jugó bastante bien y después hubo que hacer un contrato grande muy rápidamente con apenas dos años de carrera en la NBA bueno veremos a ver también cómo se arregla Pelinka con esa cuestión pero lo que sí está confirmadísimo es que hay Pelinka para rato en los Lakers y esto es una noticia en sí mismo reitero seguramente que a algunos fanáticos de Lakers eso le gustará a otros probablemente no tanto es una cuestión a tener en cuenta también seguramente que hay muchos que no vieron con muy buenos ojos esta situación no tengo duda alguna pero bueno Pelinka ha hecho ha hecho el equipo un equipo campeón en su momento y eso creo que le da un espaldarazo como para seguir trabajando veremos a ver qué tal de aquí en más Pelinka como toma las decisiones próximas con un poco más creo yo también reitero de responsabilidad pero de tranquilidad también sabiendo que tiene contrato por delante y que sus decisiones se van a respetar de otra forma teniendo en cuenta que va a tener un lugar importantísimo el equipo angelino hasta 2026 creo que tiene otra espalda como para tomar esas decisiones así que veremos cuáles son las mismas pero bueno quería comentar un poquito de esta situación y de lo que se viene de ahora en más para Los Ángeles Lakers si les gustó el video como siempre saben like, suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y y ¡Gracias!